Por fin, 14 minutos 15 de introducción Todo sea por jugar bien ¿Dónde está el caballo? Bueno, lo voy a llamar Abro, para acá Míralo Espera, a ver si me acuerdo de todo un poco 4.3 pongo Pero voy a probar después Control cámara vertical Está normal No Es que está en invertido, papá Lo acabo de probar y está en invertido Sensibilidad 10 Ahora, ahora, ahí te quiero ver Espera un momento Se ve igual Sí, es verdad No sé si en el vídeo se notará la diferencia Súbete, coño, imbécil Era un botón directo, no era saltar y subir Papá, ese es el del triángulo Jugaba hoy en casa de un amigo Sí Están de abajo, se ha subido No saltando Es que saltando Se le da a subirse con el triángulo Que es el de saltar Ah, vale Que estáis cerca y le das el triángulo Entonces se sube directamente No es que salte Aquí quedamos La cámara de abajo arriba está invertida Pero la otra no Pues está todo en invertido Debería estar bien Bueno, es igual Venga, vamos a cabalgar Bien, el primer opción Veis como esto se disipa Según vamos Y ahí, que es donde se junta todo Es donde hay que ir Y no puedo jugar en invertido Cámara vertical Normal Apuntado vertical Normal Nada Que no se cambia Qué bien Ahora Bicho Vamos El apuntado no está bien Lo que es la cámara Sí Pero cuando apuntas Está en invertido No, es que te lo digo Porque si no No voy a poder jugar bien Pero eso solamente es cuando apuntas Da igual Control apuntado vertical Con el arco hay que apuntar A lo mejor te cambia Ahora Ahora Y ahora la cámara sigue bien No, la cámara no sigue bien Creo Vale, sí Perfecto Está bien Venga, ahí arriba está el primero Cómo cambia de arma Cómo cambia de arma Muy bien Bla, bla, bla Enseñan un poco el paisaje ¿Veis lo que hay abajo a la derecha? Esa es la barra de esfuerzo Si ahora me quedo colgado De algún lado Espera Ahora Bueno, cuando me muevo Se va consumiendo Es la redonda Sí, la redonda Y Pues cuando no tengo barra de esfuerzo De esa Pues me caigo al suelo Bueno, lo llamo así Lo de abajo Lo de abajo La barra horizontal Es la vida Vemos que tiene una espada Vemos la redonda Ahí va Lo que quería decir ¿Qué es eso? ¿Cómo se agacha? Ah, vale Con el R1 Bácil Tira para allá Ah, espera Con el de agacharse Y el de saltar Ya te pueden decir Los controles o algo Pero bueno Y aquí tendremos El primer coloso El más fácil de todos No son más fáciles Según el tamaño que tienen Eso no tiene nada que ver Pero bueno Siempre hay uno más grande Sí, solo tiene un punto débil De hecho Que no diremos cuál es Sí, pues por ejemplo El coloso más grande Tiene puntos débil En diferentes sitios Este, por ejemplo Lo tiene solo en uno Vamos a ver Como tiene un balcón ahí detrás Vamos a por él ¡Corre! Ahora es el momento de subirse Pero no se dice aquí Como me vea La ha cagado Corre Hay un sitio para subirse Nosotros ya lo sabemos Ahí ¿Veis el pie que tiene ese pelo? Ahora En teoría el coloso Cuando te subes Ya te nota Diciendo ¿Qué coño me pasa? Que tengo ahí Un bicho enganchado Y entonces le clavo la espada Este es el primer punto débil Pero no es el más importante Pues para matarlo Como vemos Se cae Y la música esta es una pasada Salta, salta, salta Me acuerdo Es que me equivoco con los controles Venga, sube No, no me va a tirar Si me queda agarrado aquí Ahora no me Ahora en teoría no me detecta Porque como no le estoy tocando Pues lo que es la piel Y eso Ahora sí Si le clavo la espada aquí Le haría daño Pero no le mataría Uy va Míralo Corre Ahí estamos Punto vital Siempre brilla Y Pumba Mirad su vida Ya casi está Adiós bicho Uy va ¿Qué hago un dios? Toma Primer coloso Increíble este juego ¿Recuerdas la primera vez que lo hicimos? Nos volvíamos locos No sabíamos por dónde subir Venga, andar corriendo Un lado para otro Y estas cosas que vuelan Son Algo que Viene, viene, viene Pumba Y se me mete y me mata Y se acabó el juego Qué pena Vamos a por el segundo Llegamos 23 minutos Me pica el culo No le voy a dar ¿Deseas guardar? Sí, deseo guardar Guardando datos Debería haber 18 huecos Para guardar Porque así Si alguien quiere volver A un coloso determinado Carga del DC Ya está